El Ayuntamiento informa sobre las bases que rigen el proceso de convocatoria para la creación de una Bolsa de Empleo Temporal de Auxiliares de Ayuda a Domicilio. Bolsa que tendrá una vigencia de tres años y que servirá para cubrir las posibles bajas o renuncias que se produzcan en puestos de igual o similares características, así como las necesidades transitorias o temporales de contratación de personal por el Ayuntamiento para el desarrollo de actividades, servicios, programas o proyectos de actuaciones que requieran de este perfil profesional. La contratación será como personal laboral, acordándose una jornada según las necesidades a cubrir, siendo las tareas a desarrollar determinadas por la Concejalía Delegada del Área. Para ser admitido al procedimiento de selección, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos. Ser español, tener cumplidos 16 años de edad, no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las administraciones públicas o no padecer enfermedad ni defecto físico que impida el desarrollo normal de las funciones del puesto de trabajo, entre otras. A su vez, los o las auxiliares de ayuda a domicilio deberán acreditar la cualificación profesional de atención sociosanitaria a personas en el domicilio, considerándose los siguientes títulos o certificados como válidos para optar a la bolsa. Técnico en cuidados auxiliares de enfermería o títulos equivalentes de técnico auxiliar clínica, técnico auxiliar psiquiatría y técnico auxiliar de enfermería. Técnico en atención a personas en situación de dependencia o el título equivalente de técnico de atención sociosanitaria. Certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. Certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria a personas en el domicilio o el equivalente de la ocupación de auxiliar de ayuda a domicilio. A su vez, los aspirantes deberán haber efectuado dentro del plazo de presentación de instancias el pago de las tasas correspondientes o la presentación de la documentación relativa a la exención de las mismas. A la solicitud pertinente se acompañarán fotocopia del DNI, resguardo acreditativo del ingreso bancario en concepto de derechos de examen, copia de la titulación requerida, currículum vite acompañado de fotocopia de la documentación acreditativa de los méritos alegados y certificado de vida laboral actualizado. Todo ello se presentará presencialmente en el registro del Ayuntamiento de 9 de la mañana a 2 de la tarde o de forma electrónica previa a autenticación en la sede electrónica municipal con certificado digital válido. El plazo finaliza el próximo 16 de mayo. Para más información pormenorizada sobre el proceso pueden consultar la web campodecriptana.es o llamar al teléfono 926 56 12 42.